Y esta es la grana que estábamos esperando con producciones costumbres del Perú Más imparable que nunca Adrián Palomino, Pucacha de Astanga Y ahí están sus fanáticas, todas solteritas Aunque con costumbres de cazadas no importa ¡Ay, ay, ay! ¡Pero bailando! ¡Vamos gozando! ¡Así, así! ¡Vamos, Pucacha! ¿Quién puede tomar? ¿Quién yo ni tan más que yo? ¿Quién puede tomar? ¿Quién yo ni tan más que yo? Si alguien pide dos cervezas, yo me pido una caja Si alguien pide tres cervezas, yo me pido una caja Si alguien pide dos cervezas, yo me pido una caja Si alguien pide tres cervezas, yo me pido una caja ¡Échale, échale! ¿Quién puede tomar? ¿Quién puede tomar? ¿Quién yo ni tan más que yo? Si alguien pide dos cervezas, yo me pido una caja Si alguien pide tres cervezas, yo me pido una caja Pablo pide tres cervezas, yo me pido una caja Lauro pide tres cervezas, yo me pido una caja Si Adrián Palomino, Pucacha, da tanca, se pide una caja Y nuestro productor Pablo Caglia Osorio Cinco cajas Y las chicas fanáticas de Pucacha, ¿cuántas cajas? ¡Cincajas! Una torre de cervezas, chicas ¡Salud, salud! ¡Así se goza! ¡Bucacha! ¿Quién puede hablar, Cholita, de la vida que yo llevo? ¿Quién puede hablar, Cholita, de la vida que yo llevo? Y si tomo dos cervezas, será tonto por tu culpa Y si tomo tres cervezas, será tonto por tu culpa Y si tomo dos cervezas, será tonto por tu culpa Y si tomo dos cervezas, será tonto por tu culpa ¿Quién puede hablar, Cholita, de la vida que yo llevo? ¿Quién puede hablar, Cholita, de la vida que yo llevo? Y si tomo dos cervezas, será tonto por tu culpa Y si tomo tres cervezas, será tonto por tu culpa Y si tomo tres cervezas, será tonto por tu culpa Y si tomo tres cervezas, será tonto por tu traición Por traición era, ahora, tira ese chorrachito Y qué bonito oiga Con Fernández y esposa Juliana Gómez Ahí está la gente bonita de Comacucha Vamos, Fernández y esposa Dale, 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 dale duro Así Las palmas, las palmas Que suenen las palmas ¡Eh, eh, 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 pa ¿Y con quién estamos bailando, chicas? Con un gallo de audiencia Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver a tu corazón Si en verdad sientas amor por mí Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver a tu corazón Si en verdad sientas amor por mí Bailas tú, bailo yo Vamos, Pucacha, Pucacha Con su ritmo, su estilo y su carana Y gracias a Producciones Costumbres del Perú Ahí está Pablito ¡Bravo! ¡Juevecito! ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!